Son las 3 y 5, las 3 y 6, más o menos. Yo estoy en la Comisión de Servicio Público y hay gente esperando aquí. Pero mira cómo está eso oscuro por ahí para abajo. Aquí viene cualquiera y asalta a uno. Porque esta gente nos obliga a nosotros a hacer turnos porque solamente cogen a 15 personas. Esto tiene que parar ya, esto es un abuso. Yo salí de trabajar ahora y me era. Ahora, para más decirte, aquí no hay ni guardia de seguridad. O sea, aquí no hay nadie. Aquí no hay policía, aquí no hay guardia de seguridad. ¿A qué hora tú llegaste aquí? A las 2 de la mañana. Y aquí no hay guardia de seguridad, aquí no hay nadie. Nada, estaba solo aquí en esta oscuridad, ¿verdad? Aquí no hay nada, ¿verdad? 2 de la mañana están haciendo turnos. Aquí lo que puede haber es un accidente porque esta gente no planifica, no hacen, ¿verdad? Aquí lo que puede haber es un accidente. Yo solamente doy 15 turnos para licencia. Es hasta las 11 y 30. No tengo recaudador en la tarde, ni hoy ni mañana. Y las licencias son solamente martes y jueves. Cuando llegue al número 15, no puedo coger a más nadie. Estoy yo sola y realmente no puedo. Sí, hola, buenos días. No, tranquilo. No, no, tranquilo. Sí, sí, estoy aquí en la comisión a buscarnos papeles para el servicio de la aplicación. Permiso, ¿hay que hacer un turno aquí para registrarte? Habla con el caballero, él le va a ayudar. Por eso, pero es que está pendiendo de una persona, ¿no? No, bueno. Pero pasa, no se apure. Sí, sí, estoy aquí, pero no sé si es en la oficina correcta. Sí, aquí es la oficina correcta. ¿La de V? Sí. Ah, sí. Ok, gracias. No, no, me decían que aquí entonces. No, 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 no. Me decían que aquí entonces. ¿Para que anotas en una lista o algo así? No, no, no. No, no, no hay que anotarse, me dice no. El... 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 La tiene a uno, vale. Buscar otro. Él está con todo el mundo, así que. Está por un poco, él está con todo el mundo. Ok. Al encima del carro tuyo. A la de V. No, ya me vamos a atender, chico. Después de esta documentación, ¿hay algo más que te vas a hacer? Es que no termina tú. No, no, sí, ya me voy. ¿Y cómo se trata? ¿Por eso se termina? ¿Eh? Ahí te a ver, eso se termina. ¿Y después de que se ponga verde, salgo de ahí de la panza? Es que no se ha puesto lo que se termina todo el mundo. Ah, cuando se ponga verde oscuro, es que ya subió. Sí. Azur oscuro. Ay, ya. Azur oscuro. No, no, agregar el carro cuando se ponga azul oscuro, es que ya todos subieron. Hay que anotarse alguna lista, amigo. ¿Por el correo electrónico? Sí. No, no, hay que anotarse, pero... Te vas a acercar poco a poquito y te vas a ir aquí. Ok. O sea, que el proceso es rápido. Ok, ya se puso oscuro el carro. Ok. Gracias.